La semana pasada tuvimos un torneo de FBI, también de pistola, donde tuvimos 20 tiradores. Lo más destacado fue la categoría dama que se está formando en el tiro, ¿no? Hay distintas pruebas, disciplinas que tiraron justamente este fin de semana. Sí, son muchas las disciplinas de tiro, el abanico que tiene el tiro federal, ¿no? Carabina, arma larga, arma corta, aire comprimido, tiro dinámico, tiro olímpico, tiro de precisión. Que bueno, que eso es lo que hace un poco que la gente se sume, ¿no? Que se sumen las competencias. ¿Y por qué crees justamente que se está acercando la gente al tiro, bueno, sobre todo en las damas? Mirá, el tiro federal tiene una virtud de atender bien a la gente, como se llama, enseñarle, acogerlos, acogerlos a nuestra institución. Por eso la gente se siente cómoda, ¿no? No hay discriminación, no hay distinciones, nada. Eso es una virtud que tiene la camaradería y, como siempre digo yo, el fair play, que es lo que más se destaca. Este fin de semana tenemos un torneo de carabina. Para la próxima semana se está armando un torneo de tiro dinámico y pistola militar. ¿Y compromisos en otras provincias? Sí, el día 12, si no me equivoco, el 12 de agosto, vamos a tirar a Salta el torneo que estamos disputando allá de arma corta.